El próximo miércoles 4 de mayo comienza un nuevo taller dentro del programa de mediación comunitaria de la provincia de Río Negro que depende de la subsecretaría de prevención del delito y participación comunitaria. En este caso un taller que busca brindar las herramientas de la mediación comunitaria justamente como una herramienta eficaz en el tema de la prevención. Así que ese es uno de sus principales objetivos justamente es seguir fomentando, utilizando y dando a conocer las herramientas que tiene la mediación comunitaria para trabajar en la prevención en general, en la prevención de las violencias. Este taller se llama de comunicación y convivencia pacífica, se va a dictar a partir de la semana que viene en la sede de FADEX de la Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de General Roca. También eso es una noticia muy importante para nosotros por dos motivos. Primero porque volvemos a la presencialidad, muy importante para los talleres de mediación, digamos que si bien nunca estuvieron parados, digamos, durante la etapa más dura de nuestra pandemia, buscamos hacerlo tanto en estos talleres barriales como los que hacemos junto a los municipios de manera virtual o implementando otro tipo de herramientas digitales. Así que eso es una alegría. Y también en un lugar tan importante como es la universidad pública y que sea destinado para todos, porque es abierto a toda la comunidad de libre acceso, por supuesto. Así que, bueno, es una noticia muy importante porque también pone tanto a nuestro equipo como a la universidad de cara a la población en una temática tan importante como es evitar y prevenir la violencia y los conflictos y demás. Es uno de los ejes de este ministerio, ¿no? El tema de la resolución alternativa de conflictos, el tema de la mediación. Sí, indudablemente. Es algo seguir afianzando uno de los pilares en la materia que nos ha pedido la ministra de Seguridad, la doctora Minor, que es justamente, como dije anteriormente, difundir y a la vez implementar en la medida que se pueda los métodos alternativos de resolución de conflictos y sobre todo la mediación comunitaria como una herramienta de prevención. Más allá de que el taller, digo, busca implementar y difundir estas medidas como herramienta de prevención, también se trabaja en mediaciones en casos específicos, pero bueno, utilizarlo como una herramienta de prevención nos parece muy importante en la sociedad toda. ¿Cuáles han sido las experiencias hasta ahora de estos talleres? ¿Cómo han sido? Bueno, la verdad que son muy buenas. En este caso, como mencioné recién, es abierto a toda la comunidad. También tenemos otro taller que en la pandemia lo utilizamos mucho de manera virtual, como decía, que es con los municipios, donde se busca a los mismos, trabajar con... Primero, que los municipios tengan sus propios equipos de mediación comunitaria para implementar hacia adentro y hacia la sociedad. Hemos tenido experiencias previo a la pandemia con jóvenes en la municipalidad de Allen. Hicimos uno de facilitadores comunitarios destinados a jóvenes que también aprendan las herramientas de la mediación como método de prevención. Y la verdad que el resultado es muy bueno. Trabajamos, cuando trabajamos con los municipios, también con gentes y referentes de las juntas vecinales de distintos municipios de la provincia. Y, en este caso, sociedad en general, digamos, porque es abierto a todo público. Y además, así que el resultado siempre es muy bueno. Cada vez se suma más gente, es importante. Y por eso también la presencialidad es muy importante para poder volver a estar en cada territorio, en cada punto de nuestra provincia, poder brindar este taller.